Te quiero Y eso no lo negaré Porque con solo una sonrisa yo me enamoré Tú eres una persona que yo no puedo describir Pero me he dado cuenta que sin ti no puedo vivir Una chava encantadora, una mujer especial Eso yo miro de ti porque tú eres original Me pudiste enamorar en menos de un segundo Y solo contigo quiero recorrer el mundo Quiero llevarte a la luna, así como la otra vez También ponerte en la frente Roma Pero al revés, contar uno, dos y tres para ponerte muy feliz Tres, cuatro, cinco y seis y amanecemos en París Hay que vivir la vida, vivirla para contarla Porque mi vida entera a tu lado quiero pasarla Lo oíste, lo escuchaste, ya no lo repetiré Y en el Vaticano contigo yo me casaré Esto no es una pregunta, esto es afirmación Le dirá el Papa Francisco que nos dé su bendición Yo le doy gracias a Dios por haberte conocido Y también por los momentos felices que hemos vivido Si tal vez pudieras comprender Que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudiera hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Tú no sabes cómo me muero por ti Un hilo tengo todo calculado Agárrame la mano y vivamos enamorados